En el municipio de San Gil se inició con una campaña de barrido sanitario casa a casa con el fin de crear un cerco epidemiológico que permita obtener un control frente a la enfermedad del dengue. Esta actividad está siendo liderada por la Subsecretaría de Salud de la Administración Municipal de San Gil con el apoyo del Programa de Enfermedades de Transmisión Vectorial de la Gobernación de Santander. Pues en las recomendaciones que se le entrega a la gente en cada visita es el, se le enseña el lavado adecuado de las piletas del agua, la recolección de inservibles y el uso responsable de las aguas lluvias en caso tal que las personas recolecten aguas lluvias para las necesidades básicas de su hogar. Una de las primeras jornadas se efectuó en el barrio Simón Bolívar donde las visitas a cada una de las casas de este sector permitieron identificar los depósitos de agua de las viviendas. De igual modo, esta campaña tiene como objetivo principal educar a los habitantes sobre el buen manejo de recolección y uso del agua. Hacemos un llamado a la población del barrio Simón Bolívar a que atiendan los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y de la Secretaría de Salud Departamental en las visitas que están realizando tanto como de inspección a los depósitos de agua como educación para reducir la proliferación de estos insectos. Igualmente es importante que la comunidad sangileña tenga presente que hacer uso de la fumigación para disminuir los zancudos es un método fácil y de alguna manera efectiva, pero este solo elimina el 20% de estos animales transmisores del dengue. Por tal razón es de vital importancia darle un buen manejo a los criaderos de zancudos para erradicar esta especie. Por ello, se invita a la comunidad a participar de manera activa de estas jornadas que se estarán realizando en los diferentes sectores del municipio ya que esta acción aporta al bienestar y la salud de la comunidad.